Música Porque somos lechuras huirán Creados de Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano Hijo de Dios Porque somos lechuras huirán Hijo de Dios Para buenas obras Porque dijo que somos hijos de Él Dios poderoso Él te guardará Dios de amor Él te dará un amor Cuando estés triste Hijo de Dios Porque somos lechuras huirán Dios de amor Él te dará un amor Cuando estés triste Él te dará un amor 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 ha sido espectacular, porque la pasamos bien, hace mucho calor, sí, que en realidad uno no sabe cómo sacarlo, pero a Benjamín te hubiera ido bien o que ahora está enfermo porque estuvo mucho al sol, se quemó, imagínate, anda así todo el rato, au, au, porque le duele los pies todo su cuerpo por mucho jugar a fútbol y además ganaron la copa de la escuela de fútbol de la Universidad de Chile. Bueno, y a ti, ¿cómo te fue en el colegio? Bueno, ya supe de que te estaba yendo. Si me he ido, marqué la billeta. ¿Qué? ¿Qué estás repitiendo? No puede ser, pero si tú tenías promedio de seis para arriba, ¿qué es lo que te pasó en este año? ¿Qué promedio tuviste en el primer semestre? Creo que tu mamá dijo que tenías un 4-8. ¿Y el segundo semestre? Un 4-7. No puede ser. Bueno, ni modo que te abrate. Bueno, en realidad vas a tener otro curso, pero por lo menos vamos a ver en la escuela. Me transfirieron de escuela. ¿Qué? Me transfirieron de escuela. Bueno, ya no importa. Después te vamos a buscar quizás con Benjamín, pero no sé, ahí veremos si tenemos que buscarle las para ir a la iglesia, ¿ok? Sí, claro. Ah, viene la hermana gemela de tu amiga. ¿En serio? Sí. Ah, pero ella me dijo que no era loca igual que su hermana. Ah, sí, esa era una loca de... Pero, ¿qué más que hayas muerto? Sí, fue una pérdida fea. Pero igual, chao. Nos vemos hasta la tarde. Chao. Hola, primo, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido? Bien, al fin que salís de la cárcel. Disculpame, pero que tengo una misión que hacer. Ya, bueno. Chao. Hola, jefe. Hola, yo tengo una misión. Tienes que matar a la amiga de tu hermana. Aquí está tu arma secreta. Guau, gracias. Ya. ¿Qué hiciste, miña más criada? Por tu culpa, muy amigable. ¡Vanessa! ¡Vanessa! Ay, no, parece que está inconsciente. Sabía de que la hermana... de que tu antigua... Amén, Dios. Bueno, la hermana gemela de tu antigua, amiga, sabía que iba a ser mala o más que ella. Pero bueno, qué mal, ¿no? Bueno, tengo que moverte un poco a las tres. Bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Amen! ¡Vamos! ¿Por qué la dejaste por acabar? Es que no sabía qué hacer. Te voy a matar. ¡Ándate! Esta vez te salvaste. ¡Ah! ¡Es hermana! ¡Es hermana! ¡Ay, Vanessa, qué bueno que estás bien! Y qué mal que la hermana de tu amiga está en la cárcel. Sí. Y que tu primo está en la cárcel de Ténesis otra vez. Bueno, pero por lo menos oramos por ti y... Y me presenta a la salida. Y me presenta a la salida, muy bien. ¿Pero confiaste en Dios? Sí. Todo fue para hablar de Dios porque Él te protegió. ¿No es cierto? Sí. Bueno, vamos a la iglesia. ¡Aguárate! ¡Vamos! ¡Vamos!